Hola, mi nombre es Lucas Scherer, ya estamos en la etapa final del programa. Habíamos anticipado una charla con Mario Lugo, que es parte del Club Papa Francisco, este primer club deportivo, de fútbol, que lleva el nombre de nuestro querido Papa Jesuita Jorge Mario Bergoglio. Mario, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mario, contanos qué características tiene este club, que además de llamarse Papa Francisco, ¿qué es lo que lo lleva a ustedes a tener el nombre de Papa Francisco y cuál es su práctica diaria? ¿Dónde está el club? ¿Si funciona? ¿Cómo está funcionando? Bueno, contanos un poquito las características de este club. Sí, cómo no. Mirá, el fundador es Jorge, quien hoy en día ya no es presidente del club, pero siempre está acompañándonos. Se creó y se fundó en la parte sur de Buenos Aires, en Quilmes, en San Francisco Solano. Hoy en día conseguimos un predio en Quilmes, en lo cual vamos a empezar a armar la cancha, vestuarios y esas cosas. Lo importante es que pudimos conseguir el predio por gestiones personales. Bien. ¿O sea, nacieron sin tener club? Nada, absolutamente nada. Lo único que tuvimos es la personalidad jurídica, que hicimos todos los papeles primero. Nada. ¿Y los chicos lo integran en club? ¿Son pibes? ¿En dónde están ubicados ustedes y qué pibes forman el club? Hicimos un convenio con algunas sociedades de fomento, en los cuales ahí los chicos practican... ¿En qué localidad, Mario? En Quilmes, Bernal, Solano, todo en esta parte sur del Gran Buenos Aires. Bien. Y nada, hicimos convenios con distintas sociedades de fomento, en los cuales practican distintos deportes, entre esos artes marciales, los cuales ahora cuatro de los chicos que pertenecen al club van a competir en un mundial en Roma. Mirá que interesante. O sea, los chicos del Club Papá Francisco son barreadas, carenciadas, ¿no? Exactamente. Que no tienen acceso al deporte así cotidianamente. Exactamente. Exactamente. Y la función nuestra es justamente eso, tratar de sacarlo a los chicos de la calle, que tengan una buena contención. Estamos armando un comedor en el predio donde nos dieron lo que conseguimos. Estamos armando un comedor para hacer un merendero, por lo menos al principio. La verdad que en este año que estoy yo y un montón de gente nueva en la comisión, estamos trabajando bastante y de a poco estamos haciendo cosas muy productivas para la sociedad, que es lo que queremos hacer nosotros. Y bueno, y futbolísticamente estamos jugando en la Liga de Luján, pertenecemos a la AFA y tenemos Primera División, Sub-17 y Sub-15. Y después tenemos un convenio también con el Club Viejo Bueno, en la cual hay categorías desde 2003 hasta 2011. Bien, bien, Mario. Estamos con Mario Lugo, que es parte del Club Papá Francisco. Mario, contanos, más allá de lo deportivo que estás desarrollando, la verdad, muy interesante, el esfuerzo de hacerlo en condiciones económicas muy adversas. Ustedes también están parados de la fuerza espiritual, de la fuerza de la creencia. Contanos un poco cuánto influyó el Papa Francisco y cómo es la diaria en cada partido o esa influencia en el deporte a través de qué se vive. Tengo algunas anécdotas, me han contado, pero contanos vos, como esto de... Sí, nosotros, antes de cada partido, en la charla técnica, el técnico, rezan, salen... Lo primero que hacen antes del partido es rezar todos juntos y tratar de inculcar todas las palabras justamente de su santidad. Sí, muy bueno. Y tiene una frase la remera del Club Papá Francisco, ¿no? En la espalda. No me recuerdo en este momento. Yo recuerdo que tiene una frase, porque Gustavo, los primeros salarios, uno fue justamente en la época de Jorge Ramírez, estaba de presidente, y yo creo que eran los guardianes del Papa Francisco, una frase muy sentida. Y bueno, siempre quedó en el recuerdo, pero no solo en el recuerdo, en la imagen de ser el primer club que lleva el nombre Papá Francisco, sino la actividad diaria. Y esto del viaje a Roma es, la verdad, espectacular, un paso gigante. ¿Con qué disciplina van a ir a Roma? Con artes marciales, con jiu-jitsu. Mirá. O sea, no solo quedaron, arrancaron por el fútbol, pero ampliaron en disciplinas deportivas. Tal cual, tal cual. Por eso el tema de hacer algunos convenios con alguna sociedad de fomento, en la cual tienen espacio que podemos desarrollar otros deportes, ¿entendés? Así que bueno, no, no, está haciendo un trabajo importante. Mario, y cómo algún vecino, una familia, se quiera sumar, tanto para hacer disciplina deportiva o para dar una mano? ¿Tiene que pagar una cuota? ¿Cómo es el acercarse al club? No, no, no. De momento lo estamos desarrollando todo gratuito. Sí. Todavía no terminamos de armar el tema de, como no teníamos un lugar fijo para poder hacer socios. Entonces ahora, al tener nuestro espacio y poder construir ahí, sí, vamos a poder hacer socios y demás. Pero bueno, ya todas las personas que quieran colaborar en lo que puedan, en alimentos, en lo que sea, y sobre todo necesitamos ayuda de las personas que vengan a colaborar. Bien. Así que eso es fundamental también para poder continuar. Perfecto, Mario. Este programa escuchan distintos compañeros en distintos lugares del país. Es una radio muy escuchada, así que de aquí de la universidad, así que seguramente haya más personas que den una mano en el Club Papa Francisco. Así que estamos muy agradecidos de que nos diste tu tiempo para conversar respecto del Club Papa Francisco. Así que te dejamos un abrazo. No, todo lo contrario. Muchas gracias por difundir lo que hacemos nosotros desde el club. Y bueno, nada, queremos ayudar. Que el club cumpla la función social que tiene que cumplir. Clarísimo. Muchísimas gracias, Mario Lugo. Pasó por los micrófonos en la verdad concreta y también así como pasaron distintos... Gracias.